¿Qué es el juego de balón? Es una posición bastante alta y durante todo el partido nos vamos con la sensación esa del gol tras una pérdida, pero bueno, este es el camino a seguir y seguir preparándonos para el inicio de la liga. A nivel físico hay que seguirnos más y también a nivel de intensidad, es verdad que las piernas cansan, pero bueno, al final como mejor te preparas teniendo partidos y aquí tenemos bastante, así que hay que seguir preparándose físicamente y también en las cuestiones tácticas y todo lo que conlleva nuestro fútbol. Bien, la verdad que bastante a gusto y cómodo porque bueno, el año pasado empecé un poco armágen del equipo, sí que he completado algunos entrenamientos, pero bueno, físicamente no me encontraba con el tema del pub igual que este año, que me encuentro completamente recuperado y bueno, con muchas ganas de seguir preparándonos para el inicio de la liga. Gracias. 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 Gracias.